Te invitamos a celebrar estas fiestas patrias en el corazón de Chile. Semana de la Chilenidad en Paine. Del 14 al 19 de septiembre, no te pierdas un evento 100% familiar y vive un 18 inolvidable. Con juegos tradicionales y cocina típica, productos de la zona y grupos folclóricos. Del 14 al 19 de septiembre, Semana de la Chilenidad en Paine. Una fiesta en el auténtico corazón de nuestras tradiciones. Te esperamos en el Estadio Municipal. Más info en www.paine.cl Más información www.paine.cl